hola cómo están bienvenidos a un nuevo programa estos son los temas que reunimos para hoy en auto al día en principio for argentina presentó oficialmente en nuestro mercado a territory un vehículo que viene desde china para entrar a competir en el segmento de los svc y además peugeot ya comenzó la parte industrial del lanzamiento de lo que será a fin de agosto el nuevo 208 en la planta del palomar comenzamos con territory y un especial tras esta primera pausa hay un chevrolet para cada etapa de tu vida y chevrolet en rosario es chevro max adquirir cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en post venta y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobar nuestra atención personalizada visitándonos chevro max o vídeo lagos 2174 rosario teléfono 0 341 431 5500 hay un vehículo cherry y un utilitario de fsk para cada necesidad y desde 2017 pekin motors es el concesionario oficial para el nordeste argentino mandar tu consulta por whatsapp al 36 24 37 16 57 pekin motors puntocom puntuar for anticipó a este nuevo de sube de origen chino en lo que fue el salón de san pablo lo que fue el stand de la costa y por última vez en expoadro que parece que fue hace un siglo y allí se los tuvimos mostrando. Ahora oficialmente llega a Argentina con un precio de entre 40 y 45 mil dólares aproximadamente para sus dos versiones y hablamos con Pablo Jace para conocer todo lo que tiene que ver con esta estrategia de Ford, por qué traen un producto que la marca produce en China, qué dificultades tienen que vencer con este origen y también en la segunda parte de la nota vamos a entrar a tratar de ver cómo es el futuro de los nuevos modelos que Ford tiene para nuestro país que incluyen varias novedades que se han presentado en el resto del mundo. Bueno Pablo, buenas tardes y un gusto tenerte en este programa de Autodía en forma virtual como corresponde a la situación que estamos viviendo para una presentación de un producto particular de Ford, porque sin dudas hay mucho para hablar, pero me gustaría en principio que me digas cómo debo pronunciarlo, Territory o Territory. Podés pronunciarlo como un nuevo SUV de Ford que va a ser un referente en el segmento, si querés, te sale un poco largo. Nosotros decís, da lo mismo, en realidad cualquiera de las dos cosas está bien, Territory le decimos nosotros, sí. Ok, bueno, algo habían anticipado de este modelo porque lo estuvimos viendo ya varias veces, en principio creo que la primera vez que lo vimos fue en el Salón de San Pablo, donde sorprendió a todo el mundo Ford mostrando como primera marca digamos tradicional de las generalistas autóctonas en mostrar un producto de manufactura china, en aquel momento sondeando lo que era el mercado brasileño. Después, si mal no recuerdo, fue la costa argentina en este verano y expoado luego los lugares donde se presentó el auto. Contame cómo le fue dando los distintos lugares donde lo mostraron, qué respondía el público, qué aprobaban del vehículo, qué le cuestionaban, en definitiva, cómo le fue con ese trabajo de campo para traer este vehículo al Mercosur y a Argentina, ¿no? Bueno, la verdad que nos fue muy bien, recuerda bien, porque esos son los tres eventos donde estuvimos exhibiendo el producto. Nos fue bastante bien, genera muchas expectativas, la gente se acerca mucho a mirarlo, preguntan mucho por el vehículo, llama favorablemente mucho la atención. Destacan las cosas que nosotros también creemos que son las que lo van a diferenciar, que son diseño, confort, seguridad y tecnología, que son las cuatro áreas donde principalmente este vehículo destaca bastante bien. Así que estamos muy contentos de que ya finalmente se materialice y que puede hacer parte de nuestra oferta de productos en Argentina. Bien, en este caso, ¿cuál es la configuración que han hecho para este vehículo? ¿Cuántas versiones? ¿Qué motorización? En definitiva, ¿cómo lo posicionan? Y entiendo, debe estar por debajo de Kuga, por encima bastante de EcoSport en la escala de SUV. Esta es correcto. Tenemos dos versiones, una versión SL y una versión Titanium. Las dos cuentan con un motor 1.5 turbo de inyección directa que entrega 143 caballos de fuerza de tracción 4x2, tracción simple, delantera, y con una transmisión automática CVT de 8 cambios. Y después, los equipamientos, obviamente, vienen muy completos los dos, pero obviamente que la versión Titanium trae algunas cosas adicionales, como el Comino 360, que no viene en la versión SL, y algunas cosas particulares, ¿no? El control adaptativo, el control de crucero adaptativo en lugar del control crucero convencional, y la función de stop en hold. Y también la versión Titanium trae, por ejemplo, el encendido de luces automáticas, el encendido de limpie para brisas automático, que viene estándar en la versión SL. Pero, en general, nos parece a nosotros que las dos versiones tienen un altísimo nivel de equipamiento y que van a encontrar una muy buena acogida en ese segmento. Hay algo que me parece importante destacar, porque las unidades que yo te mencionaba, que vimos en Brasil, en la costa, o en Santa Fe, o en Buenos Aires, creo que ahora es en Buenos Aires, no en Santa Fe, tenían todavía la línea, digamos, anterior. En el interior, desde que mostraron esos vehículos hasta este lanzamiento, el producto en China sufrió un pequeño rediseño, un cambio de línea. Lo importante, me parece, es destacar que el lanzamiento se hace con la versión actualizada, ¿no? Y si es así, ¿cuáles son los cambios que actualizaron al vehículo con respecto al que la gente pudo ver en la costa o en el cuadro? Son muy menores los cambios, la verdad, las cosas. Sí, es correcto lo que decís. Tuvo una pequeña, pequeña modificación, pero son muy menores. No vale mucho la pena ni mencionarlos. Algunos cambios en las ópticas, los faros, con un faro que ahora te llamamos Signature, y algunas cosas muy puntuales de diseño, ni siquiera recuerdo bien exactamente cuáles son, porque son realmente muy menores. Pero lo que es importante es que la versión actualizada, vigente, nueva, que es la que va a estar disponible para el mercado argentino. Eso seguro. Bien, me gustaría ahondar un poquito en lo que es esta alianza que tiene Ford con la marca JMC, me parece que es en China. Si esta marca tiene relación con Yanan, que también es otro productor de Ford. Contanos un poquito cómo se da este entramado entre Ford y las fábricas en China. ¿Cuál es el presente de Ford en China? ¿Cuál es la actualidad de la marca? ¿Y qué es lo que lo lleva a Ford Mercosur a mirar a China como proveedor de un nuevo vehículo? Sí, es una alianza que tenemos hace varios años. JMC es una compañía china que se llama J-Link Motor Company. Tiene una planta en Xiolang, que es una planta muy moderna, de las más modernas que tenemos en New Ventures con esta gente, que trabaja con muy altos estándares de calidad que se asignen a los parámetros que nosotros también determinamos y que busca, como toda alianza, buscar eficiencia en la manufactura, en el diseño, en los desarrollos de la ingeniería y en la manufactura, evidentemente. Nosotros tenemos muchas alianzas en distintas partes del mundo con distintas compañías. Algunas alianzas son específicas para hacer motorizaciones, otras son específicas para la manufactura y otras son específicas para el diseño y la ingeniería de los productos futuros. Eso no es algo nuevo ni es propio de Ford. La verdad que es una práctica común en la industria, que busca, obviamente, como recién dije, eficiencias y sinergías en todas las áreas donde hay inversiones muy importantes y donde hay que generar escalas para que esas inversiones sean de todo restables. China no es una excepción. Nosotros, hace ya varios años, la compañía tomó una decisión de invertir fuerte en China a través de algunas alianzas y algunas cosas que estamos desarrollando con mayor autonomía y es un mercado que hemos estado explotando hace bastantes años con mucha energía y hemos llevado productos desde el occidente a venderse a China y hemos traído productos desde China a distintas partes. Para nosotros es importante esto. Es nuestra primera experiencia con la importación de productos desde este origen pero para nosotros es bastante transparente. Nosotros estamos trayendo un producto Ford al mercado argentino así como traemos otros productos importados de otros orígenes y así como producimos localmente también. Nos reviste mayores cuestionamientos desde nuestro lado de esa parte. Hay algo muy importante que me parece para destacar. Esta es la primera vez que una marca que produce regionalmente una de las marcas tradicionales conocidas históricamente después tiene más de 100 años va a traer un producto de origen chino a poner a consideración del público argentino. Es diferente a la propuesta que teníamos hasta ahora de vehículos chinos donde eran marcas absolutamente desconocidas para nosotros aunque debo reconocer que China hace productos ya sea autos, tornillos o ropa o lo que sea de la calidad que vos le pidas. Entonces normalmente cuando llegaron los chinos pensamos en decir ah bueno compiten porque son baratos y si es barato no le puedo pedir calidad. Pero después llegaron otras marcas Jabal me parece un ejemplo muy ideal para eso porque estuvimos visitando su planta en China es impresionante la tecnología, la calidad todo lo que tiene que ver con ese producto y esto le da una vuelta de tuerca porque demuestra que no es necesario traer de China algo que sea competitivo por precio ustedes están trayendo un vehículo que arranca en 40 mil dólares que está llegando casi a 45 mil dólares en la versión titanio entonces sin dudas van a tener que vencer ciertos obstáculos que el público les puede llegar a levantar por lo que se decía generalmente de los productos chinos. ¿Cuál es la estrategia con la que van a comunicar porque Territorio no es un vehículo accesible en lo que hace al costo sobre todo por los impuestos que tenés que pagar por ser de extra zona y por estar afectado con el impuesto interno? Sí, está bien a mí me parece que nosotros hemos visto la evolución de las marcas chinas ya hace varios años en general siempre que tú y yo tenemos la oportunidad de conversar tú me preguntas muchas cosas que vienen de la experiencia de cosas que hemos visto en el mercado transandino el mercado transandino probablemente fue uno de los primeros que recibió el desembarco de las marcas chinas quizás ya hace unos 10 o 12 años atrás yo me acuerdo y esto para lo que sirva como anécdota que cuando empezaron a entrar las marcas chinas en Chile vinieron creo que el primer año si no me equivoco eran 12 marcas y para el segundo año ya habían 18 finalmente algunas hicieron algunas pruebas de mercado testearon probaron las aguas y se retiraron y hoy día creo que la última vez que chequeé habrá 12 marcas participando o alguna cosa así ¿qué te quiero decir con eso? de que hay muchas disponibilidades de marcas chinas y lo que hemos visto nosotros en otros mercados es que aprenden muy rápido y efectivamente tienen calidades de acuerdo a lo que les pida pero sí hay que reconocer algo que son se superan muy rápidamente también más allá de lo que hoy día ellos puedan ofrecer para nosotros Territory la verdad que es irrelevante el origen de donde venga porque está hecho bajo los sellos y los estándares de Ford la ventaja de ser una compañía y quizás ahí marco alguna diferencia con alguna de las marcas chinas no de las que vos nombraste pero alguna de las marcas chinas que participan en los mercados es que vienen de la mano de la mano nuestra y que para nosotros eso hace que se homologuen los procesos se homologuen las calidades se homologuen los materiales y todo a los estándares que Ford está acostumbrado y que Ford le gusta tener y Ford nosotros trabajamos entonces en qué parte del mundo en qué región geográfica se fabriquen no es tan relevante lo que es relevante es que es lo que hay detrás de todo eso y como te decía antes la planta de Ziolem que tenemos en conjunto con JMC en China es de las más modernas que tenemos y por lo tanto todo lo que es ingeniería todo lo que es proceso de manufactura y todo lo que son estándares de calidad está supervisado también por nosotros entonces no tenemos un cuestionamiento al respecto sobre el producto y su origen creemos que lo que vamos a contestar directamente la segunda parte de tu pregunta que lo que vamos a ofrecer al mercado es un SUV del segmento mediano en un nivel de precio que es accesible y que cuando lo pones en contraposición con los niveles de equipamiento la tecnología el diseño el confort y la seguridad cierra por todos lados y tendrá que encontrar su espacio en la industria local como son cualquiera de los otros productos que comercializamos y después viene todo nuestro proceso de poner un producto en el mercado argentino que eso ya es responsabilidad toda nuestra de poder hacerlo bien de poder ofrecer un buen servicio de postventa de tener la disponibilidad de piezas como siempre hacemos ofrecemos los mismos tres años cien mil kilómetros de garantía que con cualquier otro producto que vendemos y por lo tanto nos viene a tener un comportamiento muy distinto en ese sentido ¿cuál es la realidad hoy para traer autos a Argentina? o sea se está hablando mucho de dificultades de las famosas simis que bloquean o de hacen relentizan el proceso de entrada de vehículos ¿cuál es la dificultad que enfrentó Ford para traer en este caso territorio y cuál es el primer embarque cuántas unidades van a disponer para la red y cuándo va a llegar a la red este producto? nosotros no estamos teniendo problemas con los procesos de importación afortunadamente no y no pensamos que vayamos a tenerlos a futuro tampoco tenemos somos una compañía que exporta también bastante así que estamos bastante balanceados entre lo que traemos y lo que mandamos hacia el exterior así que por ahora afortunadamente no hemos tenido ningún problema quizás los tiempos han sido un poquito más inestables y algunos procesos han tardado días más y yo se lo asocio principalmente a que todo el mundo está afectado y corriendo media máquina por la pandemia y todo lo que eso implica y los turnos son reducidos y hay menos gente disponible para trabajar en condiciones normales y eso es evidentemente que en cualquier administración en cualquier proceso nos pasa a nosotros también hay tiempos que son un poco más largos que en condiciones normales pero desde lo técnico y desde lo estricto como proceso no tenemos ningún problema eso por por esa parte estamos ahora nosotros estamos por facturarle los autos a nuestra red de concesionarios en los próximos días así que durante el mes de agosto ya van a estar entregándose a la red de toda Argentina tenemos algo así como 200 autos viniendo en el primer embarque y un flujo bastante estable de abastecimiento para adelante bien y en cuanto a motorización han elegido una mecánica de las que están ahora de moda los motores de de baja cilindrada turbinados ¿cómo consideran que el cliente Ford está con respecto a esta tecnología que por ahí es común en otras marcas pero que en el caso de Ford están dando un paso importante con este vehículo Mira el motor como decía antes que es un motor de 1.5 litros que entrega 143 caballos no debería generar cuestionamientos tampoco me parece que es un motor que está de acuerdo a lo que a lo que existe en el segmento y a lo que los clientes quieren en el segmento nosotros podemos analizar el producto parte por parte pero al final lo que tú le vendes a un cliente y lo que termina el cliente usando es una integralidad de cosas digamos de una combinación de factores en esa combinación de equipamiento y motorizaciones a nosotros nos cierra nos parece que debiera andar bien y que hay un segmento importante de gente que le va a cerrar desde las prestaciones también desde lo técnico y lo mecánico y en cuanto a la tracción el hecho que solo ofrezcan tracción delantera es por una cuestión de tiempos de lanzamiento o pensás que ya no hay una demanda de tracción en las cuatro ruedas para este tipo de mercado y de cemento donde apuntan en este modelo vamos a ofrecer esta versión 4x2 por ahora únicamente más del 50% del segmento es en 4x2 así que la verdad es que hay espacio para poder tener una buena participación ahí sin tener que tener la doble tracción y generar mayores complejidades y aumentar más los precios y apuntar a otro segmento más arriba todavía creemos que esa es la combinación de productos que va a entrar bien voy a aprovechar unos minutos para charlar sobre la marca la realidad de la marca algunas novedades que hemos visto de la marca globalmente y cómo van a ir impactando en Argentina vos me respondes con tu experiencia lo que podés o lo que te gustaría responder pero mucha gente me pregunta por ejemplo por Ford Bronco porque han hecho un anuncio hace unos años en el salón de Detroit solamente con el emblema del caballito y dejándonos ahí como diciendo bueno vuelve Bronco en Argentina tenemos un recuerdo muy importante de la Ford Bronco de los 80 de la plata dulce pero Ford volvió a los orígenes orígenes de Bronco cuando era el primer vehículo mucho más primitivo si se quiere y creo que salieron con todos los cañones apuntados a Jeep incluso a discutir la paternidad del origen del Willis en la segunda guerra mundial así que los vi muy agresivos globalmente con una apuesta muy importante pero me gustaría saber desde Argentina qué ven ustedes en Bronco y qué proyectan para nosotros Sí es una jugada interesante de parte de la compañía estamos todos la verdad que muy expectantes pero muy contentos a la vez con esta introducción a la familia Ford es un nombre y es Bronco es una marca que todavía tiene un montón de peso y que todo el mundo recuerda así como vos te recordás del de los 80 yo también me acuerdo haberlo visto en un mercado cuando era chico me acuerdo haberlo visto en algunas películas de Hollywood fue uno de los precursores del establecimiento del concepto del SUV a nivel mundial de la mano después de Explorer y algunas evoluciones que tuvo pero tiene una raíz muy profunda en la historia del automóvil así que relanzarlo como marca para nosotros es un gran paso y nos tiene muy contentos como anunció la compañía en Estados Unidos recientemente va a haber tres productos en la línea de la familia Bronco con distintas configuraciones y dimensiones y creemos que hay un hay un segmento de clientes que va a estar muy ansioso de tenerlos de hecho fue furor en el lanzamiento en Estados Unidos y se agotaron las reservas en 24 horas prácticamente si un día entras a la página de Ford en Estados Unidos y tratas de reservar alguna de las versiones te dice ya que ya está sold out que ya no quedan cupos disponibles para hacer una reserva así que claramente el público americano le está dando una muy muy buena bienvenida así que bueno nosotros tenemos como digo bastante autoridad en los 4x4 en los SUVs en los todoterrenos en las camionetas como quieran llamarlo en los distintos lugares o como quieran llamarlo cada cliente y nos permite eso poner una apuesta fuerte en una familia de productos como esta bien ahora si voy a las noticias que corren rápidamente el 31 de julio la fábrica de Hermosillo en México finalizó la producción de lo que para ellos es Fusion y para nosotros es Mondeo y se anunció que ese cierre de Ford Fusion tiene que ver con dos cosas primero con la baja del auto que pasó de casi 300.000 unidades en 2018 a 166.000 vendidas en Estados Unidos esa fábrica producida mayormente para allá y nosotros teníamos de ahí la toma del Mondeo y una caída general de los sedanes de los autos en particular y que ahí van a ser la versión Ford de Bronco en México en Hermosillo eso me pone muy feliz porque sabemos que tenemos un acuerdo con México y que pueden llegar a venir a la Argentina con Arancel Cero para cuando tienen planes de que Hermosillo produzca la versión Ford y bueno de ahí ya que el público deduzca lo que quiera no te voy a pedir fecha de lanzamiento en Argentina no porque nosotros ni siquiera hemos dicho que los vamos a traer a Argentina así que mucho menos podríamos hablar de fecha sí entiendo que que a principios del año que viene empieza a producir en México la Bronco Sport los primeros meses del año que viene pero eso de vuelta no implica nada para el mercado argentino por ahora nosotros tenemos algunas novedades para el mercado lanzamos este año la Cuga Híbrida a principios de año por ahí por marzo justo antes de la pandemia nos está yendo bastante bien ahora estamos lanzando Territory nos estamos guardando alguna novedad también para el verano que ya te voy a contar y ojalá que te pueda contar como hacemos todos los años en Pinamar en un buen lugar ojalá cerca de la playa podamos sentarnos conversar como hicimos el año pasado y te cuento algunas novedades pero hasta ahí tenemos así que por ahora eso veo difícil el verano el verano en la costa todavía no lo veo no lo veo no sé cuándo ustedes tienen que tomar la decisión de armar el stand en Cariló eso no sé pero ese momento en el cual se sienten y que digan bueno muchachos ¿qué hacemos? debe estar próximo octubre noviembre no lo veo tan simple pero bueno ojalá esto pueda ser real otra cuestión que hemos visto es que Ford avanza muy fuerte hacia el auto eléctrico ya tenemos autos híbridos de Ford algo que me parece importante Mondeo continúa fabricándose en China y continúa fabricándose en Europa y vos abastecés a Argentina con el Mondeo híbrido europeo esto quiere decir que la oferta de Mondeo va a seguir solo con híbrida así es perfecto eso es un buen punto para el que quiera comprar un EcoBoost que se apure y el que quiera comprar un híbrido que sepa que el auto va a tener continuidad ahora ¿qué pasa con los autos eléctricos? ¿cómo ve la compañía la realidad? porque hemos visto todo este relanzamiento de los Mustang eléctricos usar la marca Mustang que es bastante bastante cuestionable si está bien usar un ícono de los V8 o atmosféricos o de NAFTA para vender autos eléctricos pero ¿cómo ven ustedes la realidad argentina? ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese futuro que ya es realidad en el primer mundo? a mí me parece que la compañía hace bien en apostar y en el desarrollo de la tecnología de motorizaciones eléctricas para los automóviles la verdad que hay grandes inversiones puestas ahí que están dando buenos frutos como el Mach-E este Mustang Mach-E que mencionas tú que es un productazo y que me parece que las tendencias mundiales tendrán que ir siempre en ese camino es tanto más eficiente digamos que los motores de combustión podremos haber algunos más grandes más viejos que nos gusta el ruido de un motor V8 y que nos gusta el sonido pero la verdad que racionalmente cuando lo pensás desde la erogación de torque el rendimiento el consumo el cuidado del medio ambiente y miles de otras razones más la tecnología eléctrica es el camino que tenemos que seguir como planeta digamos así que está muy bueno que la compañía esté dando serios pasos y firmes pasos en ese sentido nosotros tenemos que ver cómo se siguen desarrollando las cosas en Argentina para ver qué cosas vamos incorporando en el futuro y en el abastecimiento de productos importados hacia Argentina y también de los productos nacionales evidentemente cómo se va desarrollando la industria cómo se van desarrollando las legislaciones cómo se va adaptando el mercado y en qué momento cuál es el momento más oportuno para hacer algún paso desde esa índole lo miramos permanentemente estamos pendientes de los programas y los desarrollos de la compañía en esos productos siempre levantamos la mano cada vez que hay algo y nos anotamos y después vamos viendo cómo evoluciona y si es que es el momento o no es el momento y si es que es si es que hay un caso de negocio viable para poder hacerlo si las condiciones de precios son adecuadas si podemos estimar una demanda que justifique las inversiones y si los abastecimientos de los orígenes están disponibles también para nosotros así que por ahora no tenemos nada nuevo que anunciar en ese sentido pero sí que lo miramos con mucho cariño muy de cerca y con mucho afecto porque creemos que el desarrollo de los motores eléctricos no va a ser Argentina no va a estar ajeno a eso en algún momento del tiempo el cuándo ya veremos pero de que va por ahí va por ahí para no ir tan lejos la aceptación de los motores híbridos en Argentina ha sido muy muy buena y alguien también podría haber pensado algunos años atrás que Argentina no era un mercado tan dado a motorizaciones híbridas por ejemplo sin embargo nos va muy bien con el Mondeo nos va muy bien con la Cuga y nos irá muy bien con los próximos productos que vengan de esa línea ¿Cuál es la realidad para que los impuestos para esos vehículos sigan siendo reducidos? ¿Cómo está hoy la tasa? ¿Si se volvió a firmar el decreto ¿cómo lo ven ustedes? Si, por ahora creo que hay un hay un decreto la ley todavía no está del todo del todo firmada pero hay un decreto que todavía permite una una excepción de impuestos para los vehículos híbridos que es significativa Bien y me quedan dos preguntas por hacerte vos hablabas de para los que somos más históricos por decirlo de alguna manera nos criamos arriba de los motores nafteros en mi caso seis cilindros o V8 y ustedes tienen en el Mustang todavía un un representante icónico en ese sentido ¿Existe la posibilidad o están trabajando para traer versiones más exclusivas más potentes algún 350 algún Shelby algún Boss algo que que suspenda Sí estamos seguimos comercializando la versión que vos conoces digamos y que nosotros tenemos acá la versión de 5 litros V8 del Mustang GT tradicional eso sigue viniendo y ahora nos están llorando unos embarques ahora este mes que viene y este mes ahora en agosto a final de agosto creo que tenemos un nuevo embarque con más unidades que vienen para el mercado y también miramos por supuesto que miramos la viabilidad de siempre traer alguna cosa distinta no te digo que ha pedido pero bien bien selectivo en términos de cantidades es un público muy específico y en realidad lo que buscamos es poder mantener un poco el cariño vivo de esos clientes que son tan fanáticos que les gusta tener algo un poco diferente que quieren tener alguna novedad y que esa ansiedad es más rápida que los ciclos de productos tradicionales digamos o sea antes de que tengamos All New Mustang que traiga cambios considerables entre medio queremos poder mimar a esos clientes que son tan fieles a la marca Mustang con alguna novedad así que sí estamos mirando alguna cosa a ver si pronto podemos tener alguna novedad y traer alguna versión distinta que el Mustang GT como para ofrecerle a algunos clientes de eso y la última tiene que ver con la serie F porque ustedes hicieron un largo periodo de promoción tardaron más de un año dos eventos en la costa mostrando la serie F y cuando finalmente anunciaron la vuelta de la serie F una gran alegría el hecho de que podamos volver a tener a un mercado completo en la Argentina de pick-up de tamaño completo como son la F-150 la Ram del regreso anunciado desesperado pero en el Interim pasó algo extraño la serie F normalmente tiene una duración una vida útil enorme en cuanto a ciclo de vida y de repente Ford sorprende con un cambio total de la serie F a poco tiempo de haberse lanzado acá en nuestro país ¿cómo los agarra a ustedes? ¿por qué se demoró el lanzamiento? ¿por qué se les encimó la versión actual con la nueva? ¿y qué planes tienen como para renovar el producto? ¿cómo es el ciclo de vida entonces de la serie F en Argentina? Nosotros no tenemos cambios previstos para la serie F todavía por un buen rato nosotros vamos a estar comercializando lo que vos conoces hoy día lo que resta de este año y buena parte del próximo todavía voy a mencionar que recién se anunciaron Estados Unidos es bastante precoz digamos para los anuncios anuncia bastantes meses antes de que los cambios realmente ocurran en el mercado que es lo que viste vos hace poco en un anuncio de la All New F-150 en Estados Unidos mira yo de hecho estoy hasta brandeado hoy día con un Ford F-150 aquí la tengo muy cerca la camiseta de la marca y claro entonces pero todavía faltan algunos meses hasta que ese producto se materialice en Estados Unidos faltan más meses hasta que ese producto sea exportable de Estados Unidos los primeros meses de producción generalmente son para llenar el canal doméstico y que los volúmenes son gigantes porque es el producto más vendido en Estados Unidos así que tardan algunos meses en llenar el canal recién ahí se empiezan a abrir y a poner disponibles para las exportaciones y nosotros todavía tenemos abastecimiento para largo con el producto actual así que no lo vemos como un descalce para nada suele pasar que hay un traslape entre los lanzamientos en origen y los mercados del resto no es algo muy ilusual Perfecto y más allá de esto que te agradezco la honestidad de la respuesta ¿cómo evalúan ustedes la repercusión de la serie F tanto en su versión convencional o en Raptor y te sumo también Ranger Raptor porque creo que es exitosísima la incorporación de esta unidad a la Pickups 4 o sea que me gustaría que hagas un pequeño balance de qué previeron y qué respondió el mercado sobre todo un mercado tan golpeado por la pandemia por la cuarentena yo estaba hablando y viendo las cifras de crecimiento del segmento de la serie F mientras todo cae esto explota está bien explota desde algo muy chiquito pero ver que crece algo cuando todo se derrumba es sinónimo de que había un público interesado en estos productos bueno yo creo que se produce por dos cosas primero por esta exhibición prematura que vos mencionabas hace un tiempo antes de empezar a venderla estuvimos largo tiempo exhibiéndolas y contándoles que estaban nuestros planes tras este producto y desde el principio generó mucha ansiedad y mucha simpatía nos ha ido tan bien con la serie F nos ha ido tan bien con la serie F tenemos todo vendido todo lo que trajimos se vendió todo lo que pudimos conseguir como producciones adicionales se vendieron tanto en la serie la Ariad de F-150 como en la serie Raptor de F-150 ojalá pudiera tener más disponibilidad porque podría entregarle a más clientes lo que están pidiendo eso sería lo que me gustaría poder hacer tengo una dificultad obviamente que una camioneta como Raptor en la serie F-150 particular tiene muchos componentes que son de alta performance y por lo tanto los proveedores de esos componentes no tienen la escala y la suficiente para abastecer los volúmenes en forma tan masiva como en las otras líneas de producto y eso hace que el abastecimiento sea muy difícil y que siempre haya que uno siempre está con un poquito con ganas de más pero cuesta bastante conseguirla y el abastecimiento global tiene que abastecer todos los mercados desde Canadá hasta acá que es donde se venden entonces a eso se debe un poquito esta falta de disponibilidad sin embargo la aceptación del público ha sido espectacular ha sido realmente buena yo estoy dedicando algunas horas de mi día a hablar con los clientes que están a la espera de que le entreguen su camioneta contándoles dónde estamos qué paso falta hablar cuándo le voy a entregar y están muy ansiosos también sigo hablando con los que ya le entregué están todos contentísimos así que la verdad que estamos muy contentos en Ranger Raptor pasa más o menos lo mismo Ranger Raptor nos viene dando más o menos dos puntos entre un punto y medio y dos puntos de participación de mercado en el segmento de las camionetas medianas como me participa Ranger todos los meses y desde el momento uno que hemos tenido un abastecimiento bastante más parejo y continuado en Ranger Raptor que es la serie F-150 desde el momento uno ha sido así y también hay una demanda increíble y la gente ha sabido apreciar lo que es el producto y qué tecnologías trae y qué funcionalidad le va a medir y viene andando muy bien me gustaría dejarte con un mensaje digamos no para ir terminando todo lo que vos quieras pero entre lo que vos me preguntás me gusta mucho la línea de preguntas que me haces porque me das pie para contarte que nosotros venimos hablando de que nuestra estrategia y nuestro foco como compañía desde lo global hasta lo local en Argentina viene de la mano de los SUVs las camionetas y los vehículos comerciales y mira si resumís toda esta entrevista más o menos estamos hablando de esas cosas y ahí es donde se ven las apuestas de la compañía y cómo se materializan en cada uno de los mercados especialmente en Argentina fortalecimos en el año 2019 toda la línea pick-ups con la introducción primero del modelo 2020 de Ranger después con Ranger Raptor que es nuestra versión más deportiva después agregamos las dos versiones de F-150 y con eso robustecimos el segmento de las pick-ups y nuestra oferta de pick-ups y este año estamos haciendo lo propio con los SUVs introducimos Cuba Híbrido a principios de año en marzo ahora estamos hablando de Territory por ahí tenemos una novedad más por ahí por fin de año y ahí vamos dándole a lo que es SUV y por lo demás seguimos abasteciendo el mercado y ofreciendo nuestra línea de transit y nos ayudó muy bien también especialmente en estos últimos meses así que con eso como que se van materializando estos tres pilares donde como compañía queremos apostar como estrategia digamos yendo para adelante perfecto perfecto y bueno me alegro que te guste el tipo de notas a mí me gusta también cuando tengo un entrevistado que se le puede preguntar todo abiertamente son muchos años que te conozco pero quiero cerrar vos dijiste un mensaje yo quiero cerrar con alguna posibilidad de esperanza porque Ford fabricaba Focus y Ranger en Argentina Focus desapareció queda Ranger sabremos que siguen adelante ustedes con los planes de una nueva Ranger eso ya lo sabemos no voy a entrar en la discusión si Volkswagen si Volkswagen no lo que digo es si Territori tiene éxito y necesitas que no pague el 35% de arancel ¿hay algún plan de estudio? ¿se juntan algunas horas por semana a decir bueno analicemos la posibilidad de que Territori se fabrique en Pacheco? Me excede la pregunta con toda franqueza yo voy a vender lo que a mí me den para vender a mí me pagan para vender yo los vendo traiganme de donde vengan no lo sé no te puedo decir eso los planes de Pacheco son muy firmes la planta tiene una muy buena reputación interna en términos de comparación con otras líneas de producción que tenemos en el mundo la compañía apuesta muy firme en Argentina estamos acostumbrados a lidiar con algunos vaivenes de lo económico y de la estabilidad pero aún así gozamos de muy buena reputación a nivel corporativo entonces hay buena apuesta para Argentina tenemos trabajo y cosas para hacer para rato y estamos muy comprometidos con el mercado y con el país así que no hay cuestionamiento desde esa línea después si hacemos Territorio hacemos otro producto nos quedamos con Ranger o hacemos otra cosa el tiempo dirá y otra gente que no soy yo bueno te agradezco muchísimo esta posibilidad de estos minutos que nos permite conocer algo sobre el producto nuevo sobre la estrategia de Ford sobre los productos que en este momento están siendo novedad en el mundo y las posibilidades de que orbiten alrededor de Argentina para verlos finalmente por aquí bueno el que sabe leer entre líneas algo has dicho algo has confirmado y veremos en el futuro de estos productos cuáles van a llegar a los concesionarios Ford por lo menos me parece que le damos una visión a los seguidores de la marca y a los concesionarios de la marca de los planes a futuros que son más que interesantes con una línea de productos que está cambiando y creciendo así es te agradezco muchísimo encantado de conversar contigo siempre un placer y espero haber podido responder algunas de las preguntas tuyas a satisfacción y a los clientes solo les dejo con este concepto estamos apostando muy fuerte en la marca en Argentina tenemos novedades las están viviendo muy de cerca desde el año pasado y seguirán viniendo y en la medida que se vayan materializando y que podamos tener certeza sobre ciertas cosas se lo vamos contando y nos sentaremos a conversar de vuelta y le iremos contando los planes por ahora nos parece que ofrecemos una muy amplia gama de productos en todos los segmentos donde estamos y que tenemos prácticamente un producto para cada cliente así que estamos muy contentos por eso muchísimas gracias te mando un abrazo virtual un abrazo grande la próxima vez en persona muy bien conocimos así todo lo que tiene que ver con la estrategia de Ford para lanzar un SUV chino como Territory o Territory y también el futuro de Ford entre líneas solamente confirmado una versión más potente de Mustang que tampoco nos dijo cuál yo creo que es el Boss pero vamos a ver lo importante es entender para dónde va la marca y conocerlo de la fuente oficial ya habrá momento de nuevos anuncios y ahí nos vamos a enterar pausa tras la misma vamos a ver lo que es ya la industrialización de 208 nueva generación en la Argentina a la hora de elegir tu auto Organización Sur Concesionario Oficial Volkswagen Líneas exclusivas todos los modelos cero kilómetros y usados Volkswagen financiera tiene para cada uno de nuestros productos un plan creado a tu necesidad te ofrecemos créditos prendarios con tasa preferencial y en pesos excelente asesoramiento post venta tu Volkswagen te está esperando acercate a nuestro salón de ventas en Hipólito y Rigoyen 3185 Lanús Oeste Organización Sur Concesionario Oficial Volkswagen ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo usado familiar utilitario deportivo o pick up todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores desde 1984 en multimarcas más importante del nordeste argentino planes de ahorro financiación propia o bancaria ruta 11 kilómetro mil dos y medio resistencia Chaco Whatsapp 3624 28 88 92 meuchi.com.ar parte final del programa dedicamos unos minutos a un informe que preparó Peugeot o PSA porque 208 ya es una realidad nacional y y y y un informe de la el nuevo Peugeot 208 y en el centro del Palomar para transformarlo en una planta de referencia preparada para el futuro. Felicitaciones a los equipos responsables por este fantástico producto que llega para conquistar al cliente. Gracias. ...es hoy una realidad en el centro de Palomar. Esta plataforma sirve de base para la fabricación del nuevo Peugeot 208, pero servirá también para la fabricación de futuros nuevos modelos. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que de un modo u otro han contribuido y han hecho posible esta transformación y el lanzamiento del nuevo Peugeot 208. Este proyecto comenzó su desarrollo a partir del año 2016 para la región, involucrando más de 600 recursos de Argentina, Brasil, Francia e inclusive Alemania y más de 8.000 horas de formación para nuestros colaboradores del centro de producción El Palomar. ... Hemos realizado ensayos bajo condiciones de rodaje altamente rigurosas, superando el millón y medio de kilómetros y asegurando así el óptimo desempeño que demandan las exigencias de circulación de la región América Latina. En síntesis, un excelente trabajo en equipo del Grupo PSA en la región. Nuestro compromiso con la calidad es un punto central del nuevo Peugeot 208, lo que contribuye a una inigualable satisfacción del cliente. Su concepción es innovadora en la región y, en conjunto con la tecnología de la plataforma CMP, proporciona una satisfacción excelente de confort y acústico y climatización. Con este producto, vamos a buscar para Peugeot el top 1 del mercado en la recomendación del cliente América Latina. El nuevo Peugeot 208 es un auto irresistible, multipremiado por la prensa mundial y elegido Car of the Year 2020 en Europa. Está claramente a la vanguardia en términos de diseño, tecnología y ayudas a la conducción. Se destaca por su diseño irresistible y deportivo, una inspiración para la categoría. La tecnología embarcada es de última generación y el iCopki 3D, junto al pacto tecnológico de ayudas a la conducción, son inéditos en el segmento de hatch compactos. La plataforma CMP aporta robustez, performance y confort, puestas al servicio de una experiencia de manejo totalmente sorprendentes. Muy bien, felicitaciones a toda la gente de PSA que vuelve a apostar por Argentina, una inversión de 320 millones de dólares, un producto con una plataforma de las más modernas del mundo, un auto que acaba de ser nombrado auto del año en Europa, aunque no con el motor 1.6, pero también habrá un 1.2 para entrada de gama y una versión turbo que vendrá importada. No habrá HDI, así que veremos cómo le va a 208 en Argentina, seguro bien. El tema es Brasil, allí está el gran problema de Peugeot y de PSA. Esperemos lo puedan revertir. Pausa, ya seguimos. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte, concesionario oficial en Resistencia Chaco. Consultas por WhatsApp al 3624 022 685. Kia del Norte punto com punto ar Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferrer 1899, Corrientes. O por WhatsApp al 3794 62 7095. DallasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram. Muy bien, final de un nuevo programa. Como cada semana le traemos novedades, estrenos y por supuesto la mejor información. Hoy conocimos todo acerca de Ford Territory y todo lo que tiene que ver con la estrategia de Ford para SUV, para pick-up, la renovación, lo que se viene, los planes de la empresa dentro de lo que usted pudo leer entre líneas en la nota que hicimos con Pablo Hass. Y además la parte industrial de Peugeot 208, que el 25 de agosto va a tener su lanzamiento en Argentina. Así que allí vamos a tener todo un especial sobre este nuevo cachorro de León. Por supuesto que este programa lo puede volver a ver cuantas veces quiera ingresando en nuestro sitio autoaldía.tv. También lo puede ver en nuestro canal de YouTube. En el mes de julio tuvimos récord de visualizaciones en nuestro canal. Un millón cuatrocientos cincuenta mil visitas y visualizaciones en nuestro canal. Quiere decir que la gente para esta cuarentena se entretiene, se informa con Auto al Día en YouTube. Y además, pensando en eso, hemos subido todos los test de Auto al Día. Los más de 550 que hicimos en estos 27 años están en nuestro sitio autoaldía.tv o en nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube estamos subiendo todos los días, de lunes a viernes, dos o tres notas de nuestro archivo arrancando por el año 2007. Ya estamos ahora en abril del 2008. Así que ahí estamos poniendo todo lo que es lanzamientos, notas. Bueno, todo como para que usted pueda recordar la historia de nuestro programa y de la industria del automóvil que es lo que a nosotros nos apasiona. Así que nos vemos a cada instante, sin olvidarnos en las redes sociales. Donde por supuesto seguimos en contacto por Instagram, Twitter y también por Facebook. Nos vemos acá en Instagram.